Con el fin de contar con un lugar deportivo y adecuado es que actualmente se está llevando a cabo un proyecto para mejorar la cancha de fútbol de esta localidad en Pérez Celedón. Néstor Quirós, síndico de San Pedro, dijo que esta es una gran obra con la cual se pretende contar pronto. En el lugar ya se realizan los trabajos de drenaje, pues la intención es que no haya ningún problema en la cancha si llueve. En el caso del césped, lograron conseguir la semilla en el Colegio Fernando Bolio de Palmares. Realmente estamos haciendo un esfuerzo a nivel de distrito en lo que son los centros de recreación, tanto en San Pedro Centro como la de Fátima, que es una canchita que siempre es como un lugar céntrico del distrito para actividades no solo de la comunidad de Fátima, sino de muchas otras comunidades. Usted sabe que a través de una cancha de fútbol se reúnen los pueblos y así se hacen recursos para muchas organizaciones, juntas de educación, asociación de desarrollo. Las obras se están realizando con rapidez y se requieren para todo el proyecto más de 20 millones de colones. Estos recursos, una parte corresponde a una partida específica por 11 millones de colones y además están recibiendo colaboración de empresas y negocios. Además se pretende colocar malla perimetral y hasta una gradería. Para este año la municipalidad a través del consejo distrito y mi persona como síndico asignamos 7 millones de colones para lo que es la malla perimetral alrededor y una pequeña gradería. Y ya se hizo las gestiones ante el ICE para el proyecto de iluminación. Entonces esperamos que este proyecto en un año pues esté ya concluido y lo podemos estar inaugurando. También gestiona con el Instituto Costaricense de Electricidad pues una vez que esté concluida se realice la iluminación. Esos trabajos además se suman al mejoramiento del salón comunal del lugar. Hay un centro, un salón muy importante. También este año le hemos metido una partida específica y ya lo hemos, eran 1.150.000. Y la Asociación de Desarrollo aportó más de 2 millones de colones para tener el salón en óptimas condiciones, la cocina comunal y hacer un lugar bien bonito en el distrito de San Pedro. Una de las ideas es llegar a tener un campeonato de verano. Ojalá que equipos del centro de San Isidro. Nos conocemos la zona de Los Santos y hemos visto en el verano las cogidas de café, los campeonatos que allá hacen, martes, viernes. El síndico dijo que una vez que estén concluidas las obras se puede realizar una serie de actividades deportivas y así generar recursos para la comunidad.